Mira, para empezar me presento, soy Zodiaco Ardikey, aunque no lo menciono tanto Yo si represento a Cristo Rey, donde la ley es del que quita más y pone menos Y si das, te recompensan los reales al menos Bueno, debo aclarar que no te digo que creas en nada, ni que seas testigo de milagros y novelas actuadas Más bien te pido que razones y cuestiones toda información y que recicles esos cuentos de hadas Que nada ni nadie tiene tu futuro previsto Di, yo existo y somos polvo de estrella, ser cristiano es seguir los pasos de Cristo Y por lo que he visto, ellos no se asemejan ni a sus huellas No veo sus acciones reales y humildes, no sobresalen, son retales y lo dicen en balde Si es lo que te sale, es un disparate sin la tinte Si su Dios existe, que a la hora del juicio los guarde Dediqué la mitad de la tarde a escribir esto, el lápiz me arde Y siempre estoy al borde del texto Pueden llamarme y me manifiesto donde elijas Ya que mencionarme es como jugar a la ouija Así que, cada uno que elija su castigo Que yo no hay uno y aún así, que no vendas a los ciegos Si no por tú no es, aquel que no entienda como brego Soy de los que dan amor y reciben amor luego Normal, ellos saben cómo lo hago, saben de mi pulso Saben que no amago y lo poco que me esfuerzo Que si digo hago, que distingo fácil al falso Y que pa' mí es una praxis dejar ese orgullo descalzo Si me alzo tiro odio, pero sin cizaña Su letras son el pretexto de lo que adentro pesa Escribiendo esto desde el barrio leña Y cuando no quiero salir tengo el hip hop en la casa Fracasan si comparan humildad con pendejes Se les cae la casa, soy la tempestad de sus botes Nada pasa sin que la verdad muestre su desnudez En mi raza es una cualidad actuar con sensatez Para después ponerle cara a todo lo que se diga Y la responsabilidad de lo que se haga No maniga, no lo cogí personal Total, yo solo quito máscaras Cuida lo que dirás frente al micrófono y no te hagas Personas sordas y ciegas beben de su cisterna Otros no saben dónde pisar Equidad en sus piernas A mí nada más que la verdad me gobierna Convirtiendo el odio que me dan en canciones externas Así ya Convirtiendo el odio que me dan en canciones externas A mí lo que me gusta es rapear, compa Y si me da el mínimo motivo lo voy a hacer Así de simple Así o más real, mil cuatrocientas siete veces ¡Gracias!